Tal como se temía, Puerto Rico no cumplió con el pago de 58 millones de dólares de la deuda pública previsto para hoy, algo sin precedente en la historia de la isla. Y los más perjudicados serán los puertorriqueños, pues la mayoría de esos bonos fueron adquiridos por habitantes de la isla a través de las cooperativas de crédito. El gobernador García Padilla ha dicho que la economía se encuentra en una espiral de muerte con una deuda masiva de 70 mil millones de dólares.